...y nadie mejor que Lopoldo, que es el director de Logroño Turismo... ...que va a ser nuestro anfitrión esta tarde... ...y que bueno, te cedo un poco la palabra... ...para que nos cuentes un poco qué es este lugar... ...y luego pues cuál es la perspectiva de Logroño Enoturística. Muy bien, bueno este es el Calado de San Gregorio... ...es un antiguo calado del siglo XVI... ...se terminó la rehabilitación porque se hizo... ...se quiso guardar tanto la sillería, como veis que está muy bien conservada... ...como el suelo, se volvió a reinaugurar a finales del año pasado. Los calados tenían la característica que por las paredes... ...conservan muy bien la temperatura... ...aquí la humedad es bastante alta y siempre tiene una temperatura constante. Como veis tiene un pozo, que también es una cosa bastante curiosa... ...y bueno, y conserva pues las incluso las tuferas. Tú como director, como una persona que puede ver desde arriba un poco... ...la gente que viene y demás... ...cuando llega una persona a Logroño, ¿qué es lo que le dirías? ¿No te tienes que perder? Bueno, no te tienes que perder... ...el enoturismo también implica mucho de gastronomía, por supuesto... ...entonces nosotros ya la gente nos viene por el reclamo de tener la marca Rioja... ...por supuesto. En Logroño tenemos nueve bodegas... ...no se pueden perder las nueve bodegas que tenemos en el término municipal de Logroño... ...tampoco se puede perder la zona gastronómica que tenemos... ...es la más popular que son las calles Laurel y San Juan y sus entornos... ...a bueno, los restaurantes tan buenos que tenemos. No se pueden perder edificios pues como este calado de San Gregorio... ...como la muralla del Rebellín... ...o sea, todo en la ciudad tiene relación con el vino... ...entonces el tema del vino y la cultura del vino está en la calle. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Carlos. ¡Hombre! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? Aquí te traigo un poco a la tropa. Bien. ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos a Francoespañolas. Carlos, por favor, cuéntanos primero si quieres dónde estamos. Pues vamos a ver, estamos en la parte superior de la bodega... ...para los que conocen Logroño, pues está justo en la entrada principal... ...por unos portones muy grandes a través de los cuales antes se metía la uva... ...la uva se metía en camportas y por la parte superior entraba en bodega y se descargaba en los tinos de madera... ...de los cuales todavía hay una buena representación en la parte baja de la bodega. Entonces todo esto lo hemos restaurado y entonces lo hemos transformado en una zona de enoturismo... ...y lo que hemos hecho ha sido transformarlas en un habitáculo un poco especial. Mirad, en esa parte superior de ahí veis un arco del siglo XVIII... ...debajo hay botellas representativas, la más antigua es de 1942. Hay una fotografía muy curiosa que es este mismo almacén en 1917. Queríamos también integrar el paisaje de Rioja en lo que es esta vinoteca. Eso del fondo que veis es un paisaje donde un meandro donde da la vuelta el río Ebro... ...con una zona de viñedos impresionante. Tenemos una sala al lado de 800 metros cuadrados diáfanos a los cuales se accede desde la fachada principal. ¿Cuál es el vino que vamos a catar aquí? Y si quieres decirnos cuáles son esas características que vamos a notar, pues mucho mejor. Bueno, yo no soy muy partidario de definir los vinos, porque yo creo que la gente como vosotros que sabéis de vino... ...tampoco necesitáis una orientación muy fuerte, ¿no? Estábamos vacilando si cantamos la canción o si no la cantamos. Bueno, pues yo esta mañanita he hecho cuatro líneas y le vamos a dedicar una canción a TVR, ¿no? Vino de quererte, vino por pasión, bebo de tu vino, brindo por tu amor. Vino de tu vida, vino rojo y sol, y al despertar la luna, bebo cántaros de amor. Vino de quererte, vino por pasión, bebo de tu vino, TVR Televisión. Vino de quererte, vino por pasión, bebo de tu vino, TVR Televisión. En un sitio donde también se pueden comer buenos pinchos y de hecho es lo que vamos a hacer, lo vamos a comprobar. Pero hemos venido a conocer el lado hino turístico de un lugar, visto desde distintos enfoques... ...y vamos a conocer el de Miguel Ángel, que es el responsable del local... ...y que nos va a contar un poquito, pues, cómo ves el turismo aquí, cómo te afecta. Todo lo que sea fomentar el turismo, en este caso aerológico, en La Rioja, pues a nosotros nos favorece... ...porque es traer más gente a la calle, traer más gente a los locales... ...y por consiguiente, pues eso, tener más facturación y trabajar más. Esto se ha convertido un poco en un punto de encuentro de la gente de quedar para tomar un vino... ...quedar las cuadrillas, pues van llegando, se van reuniendo, toman unos vinitos... ...y luego ya de aquí y aparte, pues a la calle Laurel, a la calle San Juan o a los restaurantes. ¿Qué te cuenta la gente sobre Logroño? ¿Qué te transmite de la ciudad? ¿Les gusta? ¿Qué les gusta? La gente de fuera, la verdad, es que se va encantada, porque se encuentra en una ciudad abierta... ...una ciudad que tienes de todo, que la gente deja el coche y se olvida... ...y la verdad es que le escunde. Vienen un fin de semana a Logroño y es como estar una semana... ...porque te da tiempo de todo. Vamos a degustar los pinchos que nos saca Miguel Ángel, así que, bueno, podemos brindar, yo creo... ...si lo habéis pasado bien, me alegro por ello, esa era la función. Gracias, gracias. Gracias, gracias.